a cuatro personas de la sociedad civil precisamente de las organizaciones de la sociedad civil que hablarán brevemente de cada uno de los temas que se van a tratar en este debate estos temas fueron elegidos no por nosotros fueron elegidos por la sociedad misma con una a través quiero decirlo de una encuesta que se hizo a nivel nacional y de ahí se determinaron cuáles eran las prioridades y en el orden de prelación que esa misma sociedad estableció se hablará de transparencia, de seguridad, de educación y de desarrollo económico para hablar de seguridad precisamente, seguridad de violencia le voy a pasar el teléfono a mi compañera Cristina Rumbo para pedirle que ella se identifique y que diga también por supuesto lo que haya de expresar con motivo de su participación adelante por favor Cristina pues muchas gracias a todos por su asistencia bienvenidos, gracias a todos nuestros compañeros miembros de los distintos organismos de la sociedad civil para nosotros desde el observatorio ciudadano de Morelos es muy importante de hecho es un tema eje y medular hablar de seguridad y hablamos de seguridad no solamente porque le preocupa a la ciudadanía sino porque específicamente el estado de Morelos durante el 2017 lo decíamos atravesó por un año complicado con índices de violencia que enmarcaban al menos en 8 de los 10 delitos de alto impacto los primeros lugares del ranking nacional porque tenemos un problema muy grave sobre feminicidio sobre secuestro todavía sobre extorsión sobre homicidio doloso sobre homicidios con armas de fuego y todas estas preguntas que nos hacemos desde la sociedad civil queremos tener respuesta por parte de los candidatos pero no solamente de que acepten o tomen conciencia del problema de seguridad que atraviesa el estado y en específico todo el país sino específicamente queremos saber cómo lo van a resolver qué piensan hacer en materia de política pública en materia de estrategia en materia de combate a la inseguridad no es para ninguno de nosotros ajeno que Cuernavaca tiene los niveles en materia de incidencia electiva más altos de todos los municipios que los números de robos son totalmente elevados en comparación con otros municipios entre muchos otros temas que necesitamos escuchar por parte de los candidatos tenerlos de frente poder escuchar estas propuestas el cómo lo van a hacer es uno de los objetivos que enmarca un debate ciudadano que los ciudadanos que los organismos de la sociedad civil organizada tengan la posibilidad de cara, de frente escuchar de ellos cómo piensan encarar los retos que significan gobernar un estado tan complicado y al mismo tiempo tan maravilloso y tan rico como el estado de Morelos es por eso que nosotros hacemos a nombre de todos los organismos que estamos aquí reunidos esta iniciativa, esta propuesta, esta invitación para que acudan y para que entablemos un diálogo franco no sólo por nosotros los organismos de la sociedad civil sino a nombre de todos los ciudadanos del estado de Morelos queremos escucharlo y queremos saber sus propuestas específicamente en el observatorio ciudadano de Morelos en materia de seguridad en materia de justicia, de administración de justicia, de policía y de incidencia delictiva entonces era para nosotros muy gratificante escuchar a la candidata y a los candidatos de viva voz qué es lo que piensan hacer en materia de seguridad en los distintos municipios con cada una de las características que tiene y cada uno de los retos que enfrenta y al mismo tiempo en el estado de Morelos con todas las dificultades que enfrentó el año pasado y que se ven asomarse en estos primeros meses del año agradecemos la invitación a Coparmex Morelos por habernos incluido por sumar un tema de profunda trascendencia para el estado como es la seguridad o en el peor de los casos la inseguridad y los mecanismos activos que deben de existir para el combate a la inseguridad a un gobierno abierto a una transparencia en la reducción de cuentas pero específicamente a los mecanismos para hacer efectivo un estado de derecho muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y precisamente para el amigo Roberto Salinas que se identifique y que haga su exposición buenos días, muchas gracias Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación Morelo Rinde Cuentas Morelos fue calificado por Transparencia Mexicana e Impunidad Cero como el estado más corrupto y entre los primeros 10 en impunidad es por eso que desde la sociedad civil nos interesa que los candidatos aquellas personas que quieren llegar a la gubernatura de Morelos nos expongan a los ciudadanos cuáles van a ser sus acciones de gobierno cuáles van a ser sus programas para atacar directamente en la corrupción y transparentar el uso de recursos hemos padecido y creo que todos los ciudadanos nos duele y nos afecta la corrupción principalmente a los jóvenes también les afecta y es necesario que los candidatos nos hablen cómo van a ayudar a fortalecer el sistema estatal anticorrupción hoy en día el sistema local anticorrupción no está funcionando no están activas las instituciones que participan en él se hicieron mal las cosas desde el año 2015 por eso hoy no estamos funcionando y desde el ejecutivo también le toca participar ¿qué van a hacer por ejemplo con la Contraloría? ¿cómo van a impulsar una Contraloría que sea verdaderamente independiente? que cumpla con lo que quieran los ciudadanos con la auditoría es decir, todos estos son elementos que van a ayudar a que comprendamos mejor quién es el candidato que verdaderamente va a combatir la corrupción el Poder Ejecutivo fue calificado también el año pasado por el INIPE con un 4.4% en transparencia es decir, no está cumpliendo con la transparencia en la presentación de los documentos en la Plataforma Nacional de Transparencia por eso es importante que haya un compromiso de los candidatos para que cuando lleguen a la gubernatura sean transparentes y que cumplan al 100% con esta transparencia pues de nuestra parte creo que hay muchos temas que deben ser abordados y estaremos atentos a escucharlos y sobre todo a evaluar que sean propuestas viables no nada más queremos escuchar cosas que no se puedan cumplir sino que efectivamente nos digan cómo van a cumplir esas propuestas o esos compromisos de campaña muchas gracias gracias Roberto ahora para hablar del tema de educación va a hablar Rogelio Varela a quien también le pido que se identifique muy buenos días mi nombre es Rogelio Varela soy el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Morelos queremos tratar estos temas de la educación que son tan trascendentes e importantes para la vida activa de nuestro estado y para que el desarrollo propio de las instituciones del propio estado y de las familias la Unión Nacional de Padres de Familia reconoce que los dos grandes actores de la educación son los padres de familia y los maestros hasta ahorita los únicos actores que se les ha venido reconociendo como parte importante de la educación en nuestro país prácticamente son los maestros son los únicos que están incluidos dentro de la educación en las escuelas sabemos que la reforma educativa ya se participa a los padres de familia pero las políticas públicas hasta ahorita implementadas han sido fallidas al respecto queremos que los padres de familia realmente cumplan con su papel y estén insertos dentro de la educación pública y privada para la educación de los hijos y la formación porque de ahí se derivan muchos temas que son precisamente los que van a ser posible que se eliminen eventos que son de suma trascendencia en nuestro país por ejemplo el hecho de que México ha venido desde 1974 implementando en las políticas públicas la educación sexual en los jóvenes una política fallida porque a la fecha tenemos el índice más alto de adolescentes embarazadas si para eso sirve la educación pues mal ha hecho la política pública en abastecer cada día más sobre aspectos de información sexual sin nada de formación ¿qué queremos? que los nuevos gobernadores que los nuevos dirigentes de nuestro país tomen en cuenta a los padres de familia para que la formación sea integral para que pueda desarrollarse plenamente un joven para que alcance sus sueños para que dé y aporte a este país lo que tiene que aportar y para que cada ser humano cumpla su misión esto es verdaderamente importante y sobre esto queremos que nos respondan precisamente nuestros gobernantes muchas gracias muchas gracias rogerio finalmente para hablar del tema de la economía del desarrollo económico el micrófono es para el licenciado Ricardo Esponda Gaxiola a quien le voy a pedir que luego de su exposición responda las preguntas las preguntas que ustedes puedan tener a propósito de cómo es que va a llevarse a cabo este debate por lo que se refiere a la organización toda vez que ha sido básicamente la organización resultado del trabajo que está haciendo Coparmex a nivel nacional y por supuesto que también en Morelos adelante por favor Muchas gracias por su presencia amigos de la red de comunicación muchas gracias a todos ustedes que nos están miembros de la sociedad civil y organizaciones sociales que nos acompañan quiero decirles que el debate que estamos organizando es un debate ciudadano es un debate novedoso que va a tener esa propuesta de preguntarle directamente a los candidatos lo que la sociedad piensa lo que la sociedad quiere escuchar de ellos serán preguntas directas a los ciudadanos y otras serán vía internet por medio de las redes sociales es un debate con un formato muy ágil muy interesante que a las cuales les invito a todos los ciudadanos en Morelos que los puedan seguir por redes sociales por televisión por radio discusoras este próximo jueves 24 de mayo en el tema económico que Coparmex ha abordado nos interesa muchísimo preguntar cuál será la planeación estratégica cuáles serán los programas de políticas públicas que los candidatos tienen pensado para que en este estado que francamente tenemos aproximadamente 22 mil un poquito más millones de pesos en su presupuesto de gastos cómo lo va a ejercer o qué aspectos diferentes a los que actualmente han hecho para que logre ese despegue que todos esperamos en la búsqueda de inversiones privadas la búsqueda de una mejor participación de los empresarios más y mejores empresarios mayor empleo la lucha contra la pobreza la necesidad de que no se vaya a endeudar más en nuestro estado en fin son situaciones económicas que a todos nos interesa y que será parte de la problemática que vamos a contemplar en las preguntas a los candidatos yo los invito pues a que hagan este seguimiento repito el próximo jueves 8 de la noche en las redes sociales y en las redifusores que ya lo van a hacer en la misma televisión porque será un ejercicio ciudadano muy importante hemos invitado a todos los 8 candidatos a la candidata y los 7 candidatos todos nos han están invitados nos han confirmado la mayoría esperemos que así estén aquí con nosotros quienes no estén presentes pues desafortunadamente será una muestra de un desprecio a la ciudadanía en este ejercicio ciudadana democrático pero esperamos que sea un ejercicio de gran bueno de gran estatura cívica por lo tanto estamos muy conscientes y muy contentos que la Coparmex junto con todas las organizaciones aquí presentes hagamos este ejercicio si tienen alguna pregunta por favor háganla y yo estaré dispuesto a ¿Quiénes no han confirmado? Bueno mira han sido invitados todos aún no han sido aún tenemos propiamente dos personas que no nos han confirmado porque no nos han dicho que sí pero no tenemos la respuesta por escrito entonces está está el Cuauhtémoc Blanco que no nos ha confirmado aún y tampoco está Fidel de Medici que no nos han confirmado aún aunque todo está dispuesto a que así lo asistan suponemos que deben estar los ocho ¿Pero verbalmente como te asustan sí? Sí verbalmente lo invitamos yo digo que sí pero pues ya estaremos ahí al pendiente de que puedan estar ese mismo día aunque sea diez minutos antes de empezar el debate ¿Alguna pregunta? Yo los invito a que hagan ese seguimiento miren esto es un esfuerzo como ya saben que lo está haciendo con Parmex a nivel nacional el día de ayer fue el debate que se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo el día de hoy se va a hacer el debate en la ciudad de Guadalajara para gobernadores en Jalisco yo los invito a que hagan ese seguimiento por las redes sociales pueden verlo perfectamente y ese debate de Jalisco el día de hoy va a ser el formato exactamente igual al que vamos a tener nosotros con diferentes actores pero en el formato va a ser similar yo los invito a que lo vean porque realmente es muy interesante es un formato de preguntas directas de los ciudadanos preguntas por medio de redes sociales y preguntas por los especialistas que iban a ser la misma pregunta para los ocho candidatos con respuestas libres obviamente hay tiempo de réplica y contrarréplica pero es un formato muy dinámico donde el candidato puede moverse puede hablar directamente es muy profesional si lo vieron el día domingo pasado en el presidencial yo les aseguro que el formato y la preparación del que estamos nosotros haciendo va a superarse así que yo los invito a que estemos presentes ¿Cómo será el de la propuesta del público? ¿Cómo será? Va a ser aleatoria cada uno de los asistentes tiene una pregunta hecha el candidato va a elegir en una urna la pregunta que le corresponde y en forma aleatoria va a preguntar y así que no hay preguntas dirigidas para ningún candidato sino es una forma pues de suerte a quien le toque ¿Puede serán las sedes? ¿Se lo repite? La sede va a ser la Universidad del Valle de México la UVM en donde van a estar presentes 150, 200 invitados especiales que solamente van a ser presenciales es un set de televisión nos invitamos a que tomen y sean presentes en la toma de la fotografía oficial y luego a la sala de prensa en donde van a tener todas las instalaciones apropiadas para que ustedes puedan hacer el seguimiento en el set de televisión propio que estamos organizando ahí no van a poder estar ustedes pero sí van a poder hacer el seguimiento Presidente ¿Van a estar ciudadanos? ¿Hay ciudadanos invitados? Sí, les digo hay un set de ciudadanos muchos de los que están aquí presentes van a hacerlo y otros van a ser estudiantes de las universidades tanto públicas como privadas vita y vita entonces eso va a ser una parte muy importante donde la juventud va a poder estar presente representado por estos gentes ¿Qué conducirá el debate? Son tres profesionales fuera del Estado que el Compranamé nos ha ofrecido para evitar sustentabilidades de gentes conocidas que puedan tener una inclinación sobre una u otra cantidad 8 de la noche terminará aproximadamente a las 10 de la noche son dos horas de duración ¿Ademán de las redes sociales por televisión? Por televisión por el Instituto de Radio y Televisión del Estado y por varias radioinclusoras conocidas aquí en el Estado De las preguntas que nos había dicho que se mete la gente a la plataforma de Coparme Estacional y ahí ponen Sí, yo los invito a todo el público ¿Cuánta gente ha participado y cuándo se cierra la plataforma? Se cierra 24 horas antes del debate y cada ciudadano puede hacer su pregunta su video lo sube a la plataforma propia que es debatesciudadanos.mx Ahí puede subir su propia pregunta o votar por las ya existentes y las más elegidas las más simpatizadas serán las que van a ser elegidas para hacer las preguntas ¿Y el video la pregunta puede ir para que haya la pregunta? No, pues mira en primer lugar no va a ser seguro que te vaya dirigida a él tendrán que ser preguntas generales para que puedan ser más amplias sus preguntas Es un formato repito, novedoso espero que nos vaya muy bien como le ha ido a los otros lugares invito a que los puedan ver hoy el de Jalisco y mañana el de Querétaro y luego ya jueves el nuestro en vivo Presidente ¿El financiamiento es por parte de los empresarios del Estado de Jalisco? Sí, de mucha gente de empresarios que hemos convocado a Coparmex es una inauguración importante porque lo hacemos con mucho gusto en Coparmex como una responsabilidad social de Jalisco y de la